El originario de Polonia obtuvo un lugar en el libro de récord Guinness mundiales por el mayor tiempo sumergido en hielo. El hecho sucedió en calles de Lituania, donde el hombre sumergió un cuerpo entero durante 3 horas y 28 segundos para realizar este récord. Dice que se le congelaron hasta los huesos. Y lo loco es que él había practicado ya varias veces, lo había hecho durante todo el año con sesiones que pasaban de 90 minutos obviamente dentro de esta pileta totalmente congelada. Vean nada más, dentro del hielo le quedó el alma congelada. No habrá mucho que hacer por ahí o así. No, no, no. Ese deporte, ¿por qué se practica ahora? No, es una terapia que se llama...